Y de la frontera de Coahuila, ahora información que compete al vecino estado de Nuevo León, pero en la frontera con Coahuila, ya que hay un incendio activo, un incendio forestal, el primero de la temporada en la sierra de Santiago, Nuevo León, el cual se había registrado desde el martes pasado y logró ser sofocado lamentablemente debido a los fuertes vientos. Ayer se avivó este incendio y la brigada Fénix de Protección Civil del vecino estado de Nuevo León. Se mantienen labores coordinadas para el combate de este incendio en la zona de La Hundable, allá en la sierra de Santiago, muy cerca de los límites con el estado de Coahuila. Durante la madrugada se realizaron acciones de vigilancia y a primera hora de este sábado inició el ataque directo con el apoyo de los combatientes. Las autoridades informaron que se consume matorral, bajo y lechuguilla y que al momento se tiene una afectación de seis hectáreas. Precisamente las imágenes que estamos viendo en pantalla apoyan en las maniobras Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santiago, la CONAFOR, la Secretaría de la Defensa Nacional y otras corporaciones locales que establecieron un campamento base en el área de Laguna de Sánchez. El primer incendio forestal de la sierra donde se unen, se fusionan Santiago y Arteaga está activo.